Señoras y señores, bienvenidos al simulador de tortugueo en Age of Empires 3. Voy a por una tercera edad que me va a conferir destacamentos que me van a servir como casas y también me van a dar milicias estatales. Así que nada, vamos a probar una estrategia nueva en Age of Empires 3 en 2 vs 2. Tengo aquí a mi compañero Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. A ver qué tal sale esto. Diferente a que sea. Diferente a rusear, la partida yendo más a largo y bueno, esperando que subas a una tercera o cuarta y potente, que boomes y que todo. A ver qué tal. De momento voy a hacerme estos tesoros que tenemos al lado. Este, sin embargo, recordemos, es mapa sin centro urbano. Sin ruta, me cago en. Sí. Creo que sí. Así que la alternativa es hacerse tesoros. Llegando a segunda edad con mis milicias podemos facilitarnos eso. Mira ese tipo de alimento. A ver. Vale. Intentaré ayudarte ahora mismo. A lo mejor si pasas la hostia rápido, que ya se pasa rápido con otomanos, con ese tesoro, pues podría ser interesante, ¿no? Podría estar fresco. A ver si lo pillo rápido. He estado practicando con esta nueva estrategia. Vamos a ver si llego rápido a tercera yo también. Quiero llegar rápido, pero no puedo utilizar la velocidad de... Venga. Píratelo. No puedo utilizar la velocidad de la tecnología que me tocaría pillar en otros casos desde el consulado. Porque entonces no puedo abaratarme las torres. Así que vamos a ver. Vamos a hacer este normalito, este tesoro, entre dos. A ver. Estos son, ¿qué? Una moneda y cuarenta de experiencia. Píatelo tú también. Venga. Vamos a jugar sobre ti. Yo vengo de su porteo. Y ya me he hecho, aunque sea, tres tesoros. Mira, hay otro tesoro de alimento arriba. Doscientos cincuenta. Bueno, a ver, un par de tiros, tal. A los jinetes. Se puede estudiar. Si tienes tiro, se estudia. Tengo tiro. Estudiamos. Los más tochos que son los jinetes. Sí, esos. Pues a los jinetes. Yo al de la derecha. Uf, pero son dos tiradores, eh. Putada. Sí, nos retiramos. A lo mejor vamos en otro momento. Hostia, cuando. Están pegados bien, eh. A ver. Ya estaba tardando unos sex en pasar. Bastante que tanquear todo ese tesoro, eh. Sí, no hay fallo. Pero espérate un momento. Que a lo mejor, llegando a la siguiente edad, lo hacemos mejor. No sé, o hasta que tengamos tiro otra vez, vamos. Porque si no, nos van a reventar. Sí, sí. Un tiro por lo menos, eh. Nos esperamos a tener dos tiros. Mejora de la caza. Ahora que está la baraja de esta gente. Bueno. Muy bombera era del holandés. El otomano. Hostia, tiene mucho trabajo ahí, madera. ¿Querrá sacarse un ejército enorme de zaps? Pues tiene pinta. Tiene pinta, ¿no? Bueno, no tiene la baraja de zaps de cuarta. Tiene escuela de matraxi y tiene para mejorarse a zaps, eh. Con las cartas de tercera y cuarta. Tiene pinta de que quiere hacerse un ejército masivo de a zaps. Mira, tiene mejora del alimento con agricultura sostenible y refrigeración. Tiene pinta de que va a hacer un armitocho de a zaps. Y luego se los va a abaratar. Este tío quiere jugar a desgaste con a zaps. Pues sacaré usos. Qué curioso, tío. Me trae un puntillito y hacemos esto. Venga, venga, vamos. Derecha. Venga, aquí cualquier mamá pinga. Vale. Dámelo a mí y me saco unas milicias. Ahora mismito. Vale. Vamos a poner más cositas. Luego por aquí, ¿qué más, qué más, qué más? Cuartel. No, porque luego ya voy a contar con cuarteles. A meterme esto. Que aunque sea me genera goteo de monedos. Y mira, tengo milicias ya para hacernos algún tesoro por ahí. Sí, a ver si vamos a uno. Así interesante. Pues mira, tenemos uno de... 400 de experiencia. 400 de experiencia con bestias de Gebaudan. Que, por cierto, estuve leyendo acerca de este bicho. Fue un lobo que apareció en Francia en torno al siglo XVIII. Una cosa así. Que estuvo como cazando gente y tardaron varios años en cargárselo. Hostia. Es un buen detalle ahí, la verdad. Sí. Entonces, es un bicho de verdad. Es un lobo. Es un lobo extra grande. Venga, a por él. Vamos. Es que con este pedazo... de army sí que mola. Vale. Vale, pues me voy. Me voy con Tennessee. Ya está. Vamos a por esta de la derecha. Voy a enviarme... Madrid. Es una casa en transi para no quedarme. Houses. Uy, parece que te tanqueo, pero... Ya está, ya está, ya está. No hay fallo. Venga, píatelo. No, pilla, pilla, pilla. Me ha pillado ya el otro. Que te quiera ahí fuerte en tercera, ¿eh? Ya, mira. Lo que viene por aquí. El visario. Hola, amigo. Toma, cabrón. Vale, voy a hacer los terceros. Genial. Vale, pues me voy a mandar aquí el Capitolio. Lo voy a colocar en torno a medio. Y desde ahí voy sacando torres y demás. Ojalá rusen. Y si no rusen, pues me saco ejército igual. Porque me van a dar dos de milices estatales y todo el rollo. Voy a meterme más ingresos de madera. Voy a enviarme madera. Me sacaré también iglesia cuanto antes. Y en cuanto llegue a tercera, pues... Iré a sacarme la carta de turno. Es que realmente... Podría seguir sacando... Bien de alimento. Porque ya me estoy mandando la madera. Vale. ¿Ha visto alguna de esta gente por ahí? Por ahora, no. Bueno. Yo sigo sacando milicias. ¡Eh, ojo! Vienen por arriba, vienen por arriba, vienen por arriba. Vienen con... Augusto, pero ya. Ah, tengo tiradores igual, eh. No me pilla desnudo. Vale. Aquí viene caballería, en mi zona. Le va a salir caro, yo creo. Le va a salir lo suficientemente caro. Voy a por unas ametralladoras rápidamente, así, a emergencia. ¿Me mata el army? Sí, pero... Pero no hay fallo. No hay fallo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Venga, por arriba, por arriba. Bueno. Te... Te voy a tanquear de una forma o de otra. No, no, no hay fallo, eh. Tengo ahí a aldeanos por el sitio. Y se vienen ametralladoras que le van a caer por cualquier lado. Ah, pues ya está. Hay caballería. De este pavo, pero... Ocusar a la CAF con las torres y los TC's y voy con abusos. Ya está, ya está. Cagaste, cagaste, cagaste a tu mano. ¡Dipara, joder! La puta ametralladora, tío. Tiene vida propia. Nada, ha salido rentable, eh. Bastante bien. Ha estado... Joder, han perdido una barbaridad. No, ya no te lo tiran ya, ¿no? Más de todo. Vale, pues mira, me saco milicias. Ya está. Y... Aún así, por si acaso, voy a ir llevando aldeanos más hacia tu zona. Que no me fío. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Un poco de... ¡Uh, uh, uh! Que vienen los jerizados, pero... Pero bien. Ah, ya han comido ping, ¿eh? Sí, sí. Y ahora me voy a meter también la compañía rusoamericana que me mejora los destacamentos. Voy a hacer, pues eso. Envío del capitorio que me hace sacar los destacamentos más baratos. Luego setecientos de madera para no tener que trabajar en madera. Luego compañía rusoamericana y, bueno, entre medias, lo de asociación Watahuda. Lo tengo todo. ¿Lo tengo todo? Y ahora me va a sacar guerrilla solo con esto. Ya, ya está. A mamarla. A mamarla. Te reparo esto incluso. Seguimos sacando más de esto. Ya cuento con seis de milicias estatales. Mira, está por ahí. Qué bien. ¿Cómo se han quedado, chaval? Se han quedado bastante hechos mierda, ¿eh? A una otra mano. A una otra mano. Le quitas lo que le has quitado y le dejas en la puta mierda. Mira, 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 mira. Toma. Sí, sí. Ya está, ya está, ya está. Ya pasó, bro. Ya pasó. Oh, vale. He quitado los dos. Bien, 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 bien. Pues ya está. Ya está. Ya está, hombre. Ya está. Y esta era la idea. Pues entonces, ahora, barraculones por aquí. Voy a hacerte un muro de torres por todo este sitio. Voy a seguir sacando más amigos. Voy a sacarme... Ah, que todavía no me había abaratado las... Muy bien, muy bien. O sea, me había estado sacando destacamento full price. Soy un crack. La estrategia me la paso por el forro de los cojones. Sí, la verdad que tú a tu ritmo, ¿no? Tu estrategia es para ti... No, pero ha salido bien igual. O sea, de hecho, la clave han sido más las ametralladoras que otra cosa. Sí, nada, eso es todo. Y si me he equivocado y me he sacado un TP, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues no, tú me has nativos. Ya está, ya está. Me pillo nativos, venga. Esa es buena. Esta de aquí es como... Son caballeros. ¿Qué era esto? Casa de Oldenburgo. Vale. Es como tener un TC, si lo piensas. Tenías una mejora de las unidades guerrilleras. No estaría mal. La verdad. Aprovechando. Mirando el lado bueno de las cosas. Venga, por aquí otro destacamento. Se ha tomado hasta más muerto ya. Lo ha perdido una masa de genis ahí. Qué gloria. Vale. A continuación... Debería de meterme a por madera. Voy a irme a por madera. Y luego un buncillo así, guapo. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a arreglar a otro bando, que está en segunda, y lo dejo fuera. Tienes aquí el destacamento por la parte de la derecha. No sé qué tendrán por ahí. Pero... Sí, ya que se ha hecho un FBX. Sí, ni vayas, ni vayas. Paso. Pasa, pasa. Con más de monedas. O le pilla el dano, si lo toma, no es que le dejo fuera. Mira, hay caballería izquierda. Vale. Llevo a mi tropas arriba. No va a poder hacer nada. Ya está, se pira. Lo ha matado a un ales, se pira. Te voy a dejar... Nada, las tropas ahí. Ya está. Y ahora, centros urbanos. Hombre, holandés. Hola, ¿qué tal? ¿Estás al danos? Uy, pues mira qué bien. Tres de golpe. Muy bien. Aquí cuatro, si no se da cuenta. Uy. Ojo. Hago en la otra mano. Oye, pues vaya pedazo de rusia. Lo han sincronizado muy a lo bestia, eh. Poca broma. Ojalá den buen elo. ¡Ven, otra mano! Hombre, ¿qué tal? Adiós. Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Uy, va! Bueno, 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 bueno. No has matado, pero os has dejado blandísimos, eh. Vale, ahí está. Más masa de guerrilla. Creo que te voy a cerrar por aquí un poco. Se ha rendido. Ya están fuera. Venga. A mamarla. Bueno. A ver, a ver. A ver, yo quería tomarme esto como un primer intento bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tocad mujeres o algo? ¿Sois lamentables y gordos y tontos? ¿Somos lames? ¿Qué dices? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto debería haber contado como un primer intento de la estrategia, pero es que me he metido, a ver si lo de Asociación Guatauga, pero es que no me he metido la tecnología de la Asamblea General de Virginia y lo que me he sacado inicialmente eran destacamentos full price, chaval. O sea, me he defendido a pelo con el Capitolio, los destacamentos y tres ametralladoras. Ya está. No ha habido más. Y nada, pues, ¿cuánto ha palmado este pavo? Vamos a ver una experiencia de combate ahí. ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el combate, bro? ¿Qué ha pasado en esto, tío? ¡Dios! No tiene sentido esto más, tío. ¡Qué puta masacrada, ¿no? De Jerízaros. 33 genis. Y luego ya las milizas estatales de premio y con tus reideos. Pues nada, señoras y señores, nos vemos pronto con más.